qué opinas de los billetes falsos valentino son son buenos o malos son muy malo claro que sí amigas y amigos sean todos bienvenidos yo soy alexo y esto es mundo alexo y la pregunta de hoy es que harías tú con un billete falso si te llega en tus manos un billete falso que harías respóndelo en los comentarios pon pausa y responen los comentarios te doy un par de segundos para que respondas que harías con un billete falso ok bueno ya es suficiente volvimos al vídeo y pues por lo general cuando tú tienes un micro negocio una microempresa o algo así que o eres un vendedor ambulante estás propenso a que te lleguen billetes falsos en nuestro caso nosotros vendemos marcianos en la casa y queques y cosas así dulcitos y todo y resulta pasa y acontece que anoche una chica llegó ahí un poco nerviosa yo de verdad soy de buena fe yo pienso que esa chica estaba así como que a estas son las idiotas a los cuales yo les voy a meter el billete falso y lo logró en realidad pero qué pasa lo que yo pienso es que a ella le metieron billete falso y entonces ella trató de meterle bueno le metió el billete falso a nosotros nos lo metió bien metido ok ok bueno lo que pasa es ella llegó compró dos alfajores y pagó con 20 soles y pues acá están los 20 soles están rotos ya porque son falsos y yo eso es lo que hay que hacer con los billetes falsos romperlos yo anoche en el apuro de verdad que no me fijé pero el billete sale día si la sombrita tiene todo tiene todo o sea pero si ahora que lo veo de día si se nota que es falso a leguas se nota bastante que es falso 10 de marzo 2016 este es el billete falso de 20 mírenlo está feo esa imagen ahí de horrible está si se ven si tiene como una imagen pero no está bien detallada está feita aquí estamos en mi cocina la cocina mundolexiana y pues ya está roto el billete está feo yo bueno caí como todo todo también es que era bastante era de noche estaba oscuro entonces bueno lo que vamos a hacer es mojar el billete el momento aquí está un cuadro de alentina miren qué bonito y pues voy a mostrar un poquito lo que es el billete miren miren esa cara fea está fea eso eso es más falso que que bueno no sé más falso que no sé ni que no se le ocurre nada en este momento pero es súper falso tiene esa cara horrible horrorosa creosa y bueno no 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 me di cuenta pues no me di cuenta disculpen que soy totalmente idiota me siento como un idiota por caer en esto miren esa 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 cuerdita y está está todo mal está malísimo está muy mal hecho y y yo igual caí como un idiota nos dimos cuenta porque fuimos al más y el chico le hizo así pack y se rompió y yo voy a un billete nuevo no se puede romper entonces lo revisamos menos mal que nosotros somos amigos de la gente del más y nos dijeron a este 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 como es caíste no caíste por favor no entonces la cosa es que bueno después yo vine y lo mojé vamos a mojarlo valentina por favor hazme los honores vamos a mojarlo un billete que no es falso no se va a deteriorar como este que se está deteriorando como pueden ver cada vez bueno ustedes no pueden verlo pero yo lo siento cada vez peor o sea siento que se está volviendo se está deshaciendo se está mira ya se rompió ya se está rompiendo es un billete que se rompe cuando se moja y un billete normal miren cómo se rompió aquí un billete normal jamás aunque se mira mira cómo se rompe miren miren esto es lo que hay que hacer con los billetes falsos destruir los destrozarlos huele huele raro huele a tinta seguramente miren cómo quedó es un papel cualquier papel miren cómo cómo se destruye es una cochinada una cochinada qué opina de los billetes falsos valentina son son buenos o malos son muy malos claro que sí y bueno el consejo mundial exiano del día de hoy es que si tú eres víctima de estafa puede decir estafa porque es una estafa aunque aunque sea menor a un costo liviano por decirlo de alguna manera son 20 soles gracias a dios no fue más igual no es que 20 soles sea poquito dinero con 20 soles y poco me tres días tranquilamente tres días yo puedo comprar comida para 34 días con 20 soles me compro arroz me compro papa queso y un poquito de pescado y como tres días tranquilamente con 20 soles pero bueno la cosa es que si tú eres víctima si tú eres víctima de este tipo de gente que te cae en tus manos un billete falso no no te rebajes destruye ese dinero que ese dinero ok se siente feo que te estafa se siente horrible porque tú dices oye por qué esta persona y era joven la chica era joven o sea y de verdad se siente feo se siente feo porque se siente feo porque uno empieza a desconfiar de las personas pero no por eso yo voy a agarrar el billete y se lo voy a meter a otra gente no pues no eso lo que hay que hacer es eliminarlo es romperlo es destruirlo y así porque de verdad ese eso 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 es feo pues o sea es feo que el billete siga andando y esa gente que hace eso son personas muy malas personas que no merecen nada yo bueno solamente le pido a dios que esa persona le llegue el karma y que se le devuelva la cuestión que le vuelva a suceder algo así o que ese dinero que ganó entre comillas pues tenga que gastar un poquito más por simplemente para darle una lección y también le pido a dios que ese dinero que perdimos lo recuperemos multiplicado no por por tres por cuatro porque es feo se siente feo y lo bueno es que destruimos ya el billete y ya o sea ya no está más allí así que si tú eres víctima de este tipo de personas que son unas plastitas de por allí no voy a decir la palabra pero tú no puedes convertirte en eso mismo que te que te pasó o sea no te conviertas en algo que que te sucedió a ti en algo malo copia lo bueno lo malo nunca lo malo no lo hagas o sea yo sé que es feo yo sé que te sientes te sientes mal y ya a mí me lo pusieron yo también lo no eso no lo hagas te conviertes en una mala persona y no debes hacer eso rompe lo bota lo que malo destruye lo moja lo haz lo que quieras con el billete menos hacer que pase a otra víctima porque si no el estafador vendría siendo tú así que ese es mi consejo mondalexiano del día de hoy espero que les ayude espero que les sirva y y cuéntame en los comentarios porque yo sé que a ti te ha pasado algo igual cuéntame lo que te pasó cómo te pasó que hiciste y nada eso quiero saber me gustaría leerlo porque yo sé que no estoy solo en esto de que te pasa esto y nada es la primera vez que recibo un billete falso es la primera vez que no me doy cuenta porque la otra vez me dieron y yo me di cuenta pero de verdad esta vez se me pasó por alto revisarlo fue todo muy rápido y bueno caí como un tonto gracias a dios como te digo no fue un billete tan grande aunque 20 soles siguen siendo 20 soles siguen siendo una cantidad interesante bueno eso es porque la economía de perú es muy buena y todo eso ya saben espero sus comentarios nos vemos en otro vídeo los dejo con los créditos y visita el mundo al exo puntocom también chiquitruiris en una pelota de báster salta salta tú se ve rosado mi arepa me está picando el ojo, mira ya me la voy a comer para que deje, está picando el ojo bueno amigos, hasta aquí ha llegado este video no olvides visitar mundoalexo.com para ver más videos así y por supuesto también contratar nuestros servicios hacemos logos, diseños, páginas web y de todo visítala, por supuesto suscríbete en este canal en esta bolita que está saliendo acá y por favor mira también este video en este video